Como una auténtica barbaridad, eh, lo ves. Y empezamos sobre esa primera partida otra vez a Small Battlefield, que te digo que es la clásica, la otra clásica francesa. Y ya empezamos, triple A, a Abbey para nuestro Siski Nacional. Ahora va a tener ese 40% bastante gratis el Abbey que va a pegar detrás, pero qué, gracias por ser tan alta, palutena. Y ahora continúa con esos baiteos offstage, qué bien, qué bien, Spice. Tú lo sabes mejor que yo. De momento empieza muy bien Siski, ahora sí, la palutena, Etis, que lo tiene en una posición complicada. Samus sufre mucho en el borde contra palutena. Es un poco, pues, sarcástico, ¿no? Que el pobre, que la pobre Samus con lo que hace es sufrir a los rivales, sufra también el borde. Pero bueno, el backer de palutena va a aventar en la cabeza de Siski. De momento la presión está siendo muy buena. Por fin consigue salir del borde, pero palutena que con ese dash attack lo vuelve a meter en la misma posición. Siski a la desesperada intenta levantarse con el get up attack. No va a ser bueno el backer abriendo el marcador para el jugador de palutena, Etis. Empieza muy bien el stock. No te duermas con esa down throw de palutena que cuando ya no es true no significa que el arredor sea gratis y te puede todavía castigar jugando bien una ventaja, como dijimos. Y ahora ese baiteo con la bola no va a llevar a nada porque salta por encima de ese grab Etis y continúa con las extensiones. Ese backer va a traidear con el escudo invencible de la dash attack y esa DBZ va a ser a favor de Siski que va a igualar las stocks, pero cuidado con el daño que sigue subiendo y se queda sin salto off stage. Gasta también el edge dodge, pero no será suficiente para poder desgardearlo. Ahora vuelve y tiene que tomarse el tiempo. Pero tiene que realizar el ritmo de esa partida porque ahora este caos está siendo rentable un poquito para Etis. Me está gustando mucho el planteamiento de palutena del match. Efectivamente presionando a la perfección a Samus. No le deja cargar la bola, no le deja aventarle esos proyectiles que le presionen y le quiten el stage. Y de momento Siski que cancela la situación en un momentito. Tenemos a la palutena del ledge que logra salir con ese TP. Muy inteligente el jugador de palutena castigando la recuperación de Siski con ese side B. Tirándosela la cara a la perfección y posición un poquito mala para la palutena. El fair de Siski que va a impactar en la cabeza de la misma. Vamos a ver cómo sale de esta situación. Cuidadito porque el minijuego es muy jodido. Y ahí lo tenemos. La bolita que no va a matar todavía. Lo va a meter en la misma posición. El neir no va a llegar. Y palutena muy lista tirándose ese neir. Y ahora sí el neir de Siski lo consigue. Le quita el stock y puede respirar un poco el español. Absolutamente. Y bueno, ya la desventaja de Siski se ha hecho un poquito más pequeña de lo que era antes. Pero las mejores cosas más obvias que he visto por parte de Siski que le han dejado castigado han sido esos grabs un poquito commit por los que Etish ha saltado encima. Y nada, sin colindicionamiento previo creo que es un commit bastante arriesgado contra un personaje como palutena. Sobre todo en esas ventanas de porcentajes donde puede encontrar buen confirm y castigar bastante fuerte. Ahora, se libra de esa, se libra de esa Esguard. El dash attack será sour spot pero suficiente para setopear una fase de ledge trap. Y el minijuego va a servir las intenciones de nuestra Samus Español. Cuidado, cuidado, vale. Esguard muy mala para palutena. Siski que intenta acabar con el stock en el ledge. La ventaja de palutena que era muy clara, ya no lo es tanto. Cuidadito, situación muy mala para palutena. El neir es muy bueno, cambia de borde. Vamos a ver cómo lo consigue. El feir que no va a conectar, mal anuncio para Siski, pero el up throw sí que lo hace. Ay, ese feir traicionero que acaba de salvar a Siski y condicionando a la palutena a escudar. Siski que lo sabía muy bien, le pega ese grab y acaba por completo con su stock. Posición muy mala para Siski que logra salir de ella a la perfección. Ha habido muchas cosas, pero lo que decíamos, que había que condicionar esa palutena a escudear para poder gravearla. Lo que no había hecho al principio y por esa razón había quedado castigado bastante fuerte Siski. Ahora sí que se ha dado cuenta en media partida, ha aplazado esa adaptación hasta el final. Ha reaccionado justo en el momento en que su feir no ha conectado y lo ha hecho perfectamente. Y así es como se hace un top player. Situación muy conocida para Siski. Hay muchas veces donde el feir de Samus no funciona muy bien y tienes que buscártelas para salir del fuego, ¿no? Pero bueno, segunda partida. Tenemos a Etis que parece que sigue el mismo gameplay. Jugando súper agresivo en la cabeza de Siski intentando que no cargue la bola. Y Siski que busca ese grab, no lo va a conseguir. Ahora sí, la palutena lo ha leído a la perfección. Sale de esa posición mala y va a meter a la palutena en la posición mala. Cuidadito, el feir es bueno. No va a matar todavía. Mentiras sí que lo hace. Vaya locura de movimiento que acaba con el stock de la palutena de un santiamén. Y esta posición es fantástica para Samus. Samus que es un personaje que hace un snowball positivo muy tocho. Y lo está demostrando. De momento 63% ya para la palutena. Mala noticia para ella. Y que lista. Volviendo con ese api por arriba para que Siski no le pille el 2 frames. Como dice Spice y bueno, esta vez otra vez el fire va a continuar este edgeguard. No va a ser suficiente y va a ser re-grab. Lo hace por encima de la ledge. Así que no queda spikeado. Ha sido el sour spot muy bien hecho. Ahora esa DBZ todavía es a favor de Siski porque está también en su primera stock. El dash attack no va a ser suficiente. Y como decíamos, Etish sabe muy bien anticipar el timing de esos baiteos de charge shot. Para saltar por encima y esquivar el grab. Pero se adapta en respuesta a nuestro Siski. Cambiando el timing. Cambiando para darle después del counter. Etc. Pillar los saltos. Y esta vez sí que el counter de Etish va a ser suficiente offstage para terminar la stock de Siski. Pero responde tan fuerte y ahora una stock entera de ventaja con SNAIR. Totalmente. Siski que en este game sí que parece que se ha puesto las pilas. Se ha descargado lo bueno de Etish. Y está jugando a la perfección. El negro ha sido muy bueno para acabar con su vida. Y parece que está jugando por un juego más pasivo. Siski yéndose al borde. Cargando un poco la bola. PS2 se lo permite. Que es un mapa donde Samus tiene más recorrido para cargar bola y presionar a sus rivales. Y cuadrito porque ese misil era muy bueno para buscar intenciones oscuras sobre el jugador de Palutena. Palutena que lo está teniendo muy mal para acabar con su desventaja. Y Siski que la venta ese aptil en neutral en la cara. Palutena que logra combiarlo a la perfección. Pero no puede extenderlo un poquito más. El Nair va a ser bueno. Situación muy buena para Palutena. Para poder remontar la partida no lo va a conseguir. Siski que intenta volver al stage. El F es más un poquito a la precipitada intentando leer el rol de Siski. No va a ser suficiente. Pero bueno. La situación sigue igual. La Palutena que le logra sumar un poquito más. Y el F es más. No va a poder castigar esa P de Siski. Y situación de reseteo de neutral. Posición donde ambos jugadores podrían encontrar el kill. Ya mismo la Palutena ya lo tiene a punta de caramelo. El down tilt que hace buena tía y Siski no lo va a conseguir. ¡No se lo esperaba! El F que lo pilla totalmente desprevenido. Siski no puede tequearlo. Absolutamente. Es que cuando falle el primer back en la Palutena. Te esperas un poquito más a que se resete a la ledge. Porque tira un leg trap tan fuerte. ¿Y eso? ¿Y ese dashback sobre 2 centímetros? Cargando el F es más contra ese Nair. Respeto. Respeto a MyTopPlayer. Perdona Siski. Nos llevamos un sustito en la game 1. Ahora sabemos quién eres. Vaya pedazo de hostia. Ese F es más. Impactando con el típer. En la carita de Palutena. Para el que no lo sepa. En esta ocasión nos ha dado. Pero el F es más. Si lo angulas un poquito hacia arriba. Mata una barbaridad. Ese F es más. Es muy bueno para punishar. Y para castigar los ataques. Que son suficientemente. O sea que te venden lo suficiente. Para aventarle ese F es más. Si lo angulas hacia arriba mata un poquito más. Si lo angulas hacia abajo mata menos. Pero tiene la hipbox un pelín más grande. Y vamos a volver a Small Battlefield. Parece que no le ha gustado demasiado Etis ese escenario. Creo que en Small Battlefield al ser un poquito más corto. Creo que se ha visto mejor presionando a Siski. Y aquí lo tenemos. Que como bien te comento ya lo tiene en el borde. Y cuidadito porque ese upper va a aventar un combo. Que lo va a montar en posición desfavorable. Intenta Siski salir de ahí con el pair. Lo consigue. El aptil va a ser muy bueno. No lo logra convear con el upper. Intenta lanzarle el grab. Palutena que lo ve. Etis que es muy listo. Le mete el dash attack para castigarlo. Y posición malo para Siski. Y escudo inventible de Palutena tres veces seguidas. Ahora está en el edge trap. Se libra del minijuego con ese get up attack. Y invierte totalmente la posición de ventaja. Ahora no gusta su down tilt en el edge. Recovery muy rápida por parte de Siski. Se libra de ese charge shot. Pero ahora hay que sobrevivir. Y pensaba que iba a llegar detrás de menos. Pero de hecho la take de Palutena de la TP cancel un poquito más corta. Que tiene poco lag además. Ahora estamos otra vez igualados. Pero con Etis en el borde. Pero ¿qué? Miss input. Se ha caído. Etis que ha tenido miedo. Ha visto la posición de Siski. Donde podía tirarle la B y hacerle spike. Parece que se había acercado para lograr acabar con su stock. Etis que ha pillado un poquito de miedo. Y ha acabado cometiéndose Miss input. Pero bueno el aptil no va a matar a todavía Samus. Recordemos Samus personaje muy pesado. Pesa una barbaridad. 108 si me preguntan. Y va a poder sobrevivir. La bola es buena. 42% ya de daño residual sobre Etis. Qué bueno el grab leyendo las intenciones. Goliendo el miedo. Pero bueno por fin el dash attack. Abriendo el marcador para Etis. Igualando un poquito las formas. Pero Siski que lo tiene en posición muy buena. Queda Down B que va a comer una barbaridad de daño. Ese Down B mete mucho más de lo que parece. Y en un santiamen Etis que está 100%. Siski que intentaba lanzarle el Neir. Pero lo que sí que le va a impactar ese aves más. Que todavía no va a matar. La Palutena tenía poco porcentaje. Intenta saltar a la perfección las bolas. El Neir que va a castigar el escudo de Siski. Pero bueno posición buena para Siski. El Feir que no va a acabar con el stock de Etis. Porque no conecta. Y posición buena para Palo. Ahora sí. Hay un caos un poquito raro en ese momento intermediario de la partida. Cosas que no conectan. Mis inputs. Cosas que pasan. Pero todavía estamos a un muy alto nivel. Y esta vez sí que va a encontrar ese grab. Que va a matar por poco. Con la upthrow. Siski está ahora con un 76%. Que no es incómodo para sobrevivir ahora. Y atacarse a esa última stock de Etis. Cuidado con ese upper. Que va a llevar una posición muy interesante para la Palutena. Se va a librar de ese upper. Las plataformas. Les complica un poco la vida en esa partida me parece. Como si ya no estuvieran acostumbrados. Ahora sí que va a conectar ese Feir. Pillando la teleport. Los dos hits del Neir son un excelente baiteo. Y van a castigar con ese backer. Cuidado. Se están buscando. Se están buscando fuera de escudo. Que no hemos visto mucho. Porque claro. Nuestros jugadores se espacean sus moves. Muy bien para tocar a castigados. Esta vez sí que el Neir va a tocar. El minijuego de Siski lo conocemos. Softbacker. No es suficiente para terminar el stock. Otra vez el minijuego a la bolita. Reseteamos. Y esta vez sí que invierte la posición. Pero el charge shot va a ganar ese traído de BZ. Y es una victoria 3-0. Para Siski. Muy convincente. Aunque en algunos momentos se le vio Etis con ganas. Sí. Etis. Yo creo que ha hecho un planteamiento muy bueno. De hecho. Esta partida tan ajustada en el primer game. Yo creo que ha hecho despertar un poquito a Siski. Ha logrado entender qué es lo que estaba pasando. La palutena le estaba presionando a la perfección. Se estaba tirando mucho en su cara. Y no dejándole cargar esos proyectiles. Esa bola tan buena de Samus. Y Siski que se ha dado cuenta. En el segundo mapa tenía un poquito más de recorrido para poder hacerlo bien. Y Etis que se ha adaptado otra vez muy bien a la tercera partida. Pero no ha sido suficiente. Ha habido una interacción donde lamentablemente ha cometido un SD. Pero había empezado súper bien. Si no hubiese pasado eso seguramente la cosa hubiese ido más ajustada. Y Siski que ha podido sumarle y sumarle y sumarle poquito más de porcentaje con daño residual. Samus es uno de esos personajes donde aunque esté en desventaja tienes que tener cuidado. Porque tiene un proyectil muy bueno que es la bola. Y puede acabar con tu vida. Nos dicen que Big Boss ha perdido contra el Nitoru. Y es que... Ya lo hemos visto. Es que 3-2. Le tenía miedo un poco a eso. Big Boss nos lo dijo. Porque es que según él la matcha es un poco injusta. Porque Pichu le entran todos los combos a Rob por ser gordo. Cosas que pasan. Ahora lo conocemos. Es el Big Boss. No está fuera del torneo. Ya lo esperamos. La última vez Big Boss le ganó a Nitoru. Fue en el Sunrise también. Y la anterior vez ganó Niroz. Y las tres partidas muy ajustadas. Una pena para nuestro casi compatriota. Porque es casi de casa Big Boss. Pero bueno Big Boss que es un jugador que tiene un mental de hierro. Ese jugador aunque pierda ya os garantizo que no va a perder como pues esa labia que tiene para jugar. El tío tiene un mental muy bueno. Y va a seguir dándolo todo por losers. Pero bueno. Pero Niroz. No sé, hay Niroz. Perdón. Nitoru, ¿qué vamos a decir? Jugador de Pichu buenísimo. Y te puede pasar esto. Así que por losers y a remar. De nivel mundial Nitoru. No es por nada que estaba en el Summit. Ni que ganó a bastantes. Ganó a bastantes la verdad. Es una tontería. Nos dice también que en otros streams. La verdad vais a tener que estar saltando entre streams. Porque hay demasiados partidas hype. Está en Game 5 Lugi contra Kaboom. El Donkey Kong francés que también no es nada, no es ninguna broma. Mientras esperamos nuestros competidores. Igual no sé. ¿Sergi? 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 Jefe. ¿Nos pondrías tipo otros streams mientras esperamos? ¿No? Vale, nada. No se puede. Pero eso. Me gustaría poder ver todas las partidas. Porque es que hay tantísimas. Tantísimas cosas excelentes. Ahora, tenemos a Jogibu sentándose, instalándose en la setup. Vamos a ver a Jogibu contra... No sé qué, contra quién, la verdad. Curioso Jogibu que tiene como algo en el dedo. En rollo como una especie de punta. No sé si se da palma.